Hola Matías, buenos días, primero que nada, un gusto, y te quería realizar dos preguntas relacionadas con Marcelo Bielsa. Primero, ¿qué valores te inculcó Marcelo? Y la segunda es, ¿por qué crees que la prensa es tan injusta con él? Si bien es un técnico en la que, según muchos, lo caracterizan de que tuvo más derrotas que victorias, pero dejó un legado increíble en equipos como Athletic Bilbao, Olympique de Marsella, y ahora mismo en el Leeds. ¿Por qué acá no se valora tanto el trabajo que hace Bielsa y está opacado por este citismo que tenemos los argentinos con el tema de las victorias? Bueno, creo que ya pasa por una cuestión cultural, porque nosotros tuvimos a Fangio y no le hicimos sentir que era Fangio. Tuvimos a Monzón, en su momento no le hicimos saber lo que era Monzón. Tuvimos a un grupo que fue a correr a Nuremberg con los Torinos, con Fabricación Nacional, y le ganaron al Mundo con Torino, y no le hicimos saber lo buenos que fueron. Y uno de ellos se llama Cacho Franco, que hoy vive, que vive en azul. Es cultural siempre buscar la... no sé si llamarlo envidia, no sé cómo llamarlo, porque la respuesta a un entrenador te la va a dar un grupo de jugadores. Y creo que hay muy pocos jugadores que no opinen lo que opinamos todos sobre Marcelo. Tiene, digamos, una metodología de trabajar que ha cambiado hoy al mundo. Entonces digo, ¿cómo no le damos valor si es nuestro? Pero terminamos en ese exitismo que si ganaste sos bueno y si no ganás está mal. Y yo creo que estamos de paso en esta vida para dejar legados, por lo menos lo que pienso yo. Y poder dejar el legado de buena gente, poder dejar el legado de mala gente, poder dejar un legado de que sos un señor, poder dejar un legado de que sos un cachivache. Bueno, hay un montón de cosas que pueden quedar más allá de que vos levantes o no un trofeo. Y él se ha ganado el respeto en el mundo. Pero después pasa por una cuestión de gusto también, ¿no? Porque este deporte es un deporte de equipo. No lo va a definir un tipo. No, un tipo más otro, más otro, más otro, más otro. Todo va a ser un equipo. Y desde ahí se definen los resultados. Y el fútbol es como sabemos, a veces jugás muy bien, a veces estudiás muchísimo y nada te garantiza nada, digamos, de lo que haces. Pero sí esa escuela que ha dejado como persona también. Porque ha sido un... Es un entrenador que de repente una de las cosas que aprendí de él es que le daba un reportaje a chicos que estudian, el mismo reportaje que se sentaba a una hora para dárselo al mejor canal de televisión. Y por ahí eso a veces molesta. Porque no le das ese protagonismo a aquellos que lo quieren. Sino que tratás a todos por igual. Y vivimos una vida donde hay mucha gente que no le gusta caminar en el mismo sueldo. Quiere estar elevada porque se siente importante. Y bueno, creo que en ese sentido Marcelo ha sido un ejemplo para todos. Un ejemplo de humildad. Hablo que un ejemplo de humildad. Muchas gracias, Matías. Y a un gusto.